Música Continuamos con nuestra programación y contamos con la compañía del doctor Cristian Requena Palacios el es regidor de la Municipalidad de Piura y también contamos con la compañía del arquitecto Adolfo Garay el es el decano del Colegio de Arquitectos. Les comento entonces el tema de hoy este es el primer conversatorio que tendremos acerca del fenómeno del niño quisiéramos conocer un poco sus opiniones doctor acerca de cómo ha recibido este nuevo gobierno todo el tema del fenómeno del niño a futuro. ¿Existen ya algunos planes? Existen situaciones que hemos encontrado en la Municipalidad Provincial en el estado actual de los drenes pluviales, que es la medida que como municipalidad estamos tomando hemos encontrado los 11 drenes que corresponden a Piura con arenamiento con la presencia de residuos sólidos municipales, de residuos de la construcción y aguas estancadas y vegetación. Claro, entonces todo esto complica un poco el plan que ustedes podrían tener en el caso de que esta contingencia se dé. El fenómeno del niño en este momento, ¿qué porcentaje tiene de posibilidad de darse? El porcentaje estimado es el 50% de la probabilidad de tener lluvias de fuerte intensidad hay la estimación de que sí vamos a tener el niño, por eso las autoridades, en este caso el alcalde provincial como el presidente regional están viajando a la ciudad de Lima para reunirse con el presidente Ollantumala para ya tomar las acciones preventivas en base a la declaratoria de emergencia que hemos acusado. Correcto. ¿Cuáles vendrían a ser las sensaciones térmicas que ocasiona el fenómeno del niño? El fenómeno del niño, así la presencia de las aguas de lluvia, traen como consecuencia posterior el aumento de la sensación de calor, la sensación térmica, no por la evaporación propia del agua. Correctamente. Entonces en este momento nosotros podemos decir que el principio del ciclo es el aumento de calor, por lo cual el agua de la atmósfera se evapora y llega a las nubes y posteriormente recién viene la precipitación. Correcto. Entonces nosotros en este momento podemos decir con 50% de certeza que vamos a tener el fenómeno del niño. Exacto. Correcto. ¿Y esto a qué sectores de la industria afectaría principalmente? A ver, el tema de la agricultura. Como provincia nosotros tenemos 10 distritos, básicamente en la zona de Tampo Grande, ¿no? No solo sirve para conservar la vegetación, pero también el desborde de los ríos, de los caudales o de los canales provoca una pérdida de los tendridos en la situación de los agricultores en el tema de la agricultura. La propia exceso de agua en el tema de educación con los colegios, ¿no? Hay problemas en la continuación de clases, porque las aulas, el material con que están construidas, hay una pérdida en los techos, en las pérdidas o en el desborde de agua que existe, ¿no? En el momento ya se han presentado ciertas precipitaciones, algunas de mayor intensidad, otras más prolongadas. ¿Ya existen daños hasta el momento? Existen daños a nivel de catacausos, ¿no? Hubo tres colegios que estuvieron destruidos, ¿no? En este caso el gobierno local solicitó el apoyo del gobierno regional para que ahora sean fabricadas. Igual ha habido en el caso de Tampo Grande, ¿no? Que impide el cruce de ciertos sectores, ¿no? Hacia la ciudad, de ciertos centros poblados. Impide la entrega exacta o de los productos agrícolas, en este caso, en los centros poblados de Tampo Grande. Correcto, todo esto es muy importante. Arquitecto, por otro lado, nosotros quisiéramos saber si es que en el Plan de Desarrollo Urbano estaba contemplado este fenómeno que siempre está ahí, presente, porque es un fenómeno cíclico. De hecho, está dentro de los estudios del Plan de Desarrollo Urbano. Pero lo que nos preocupa es la implementación de los desarrolladores. De nada vale hacer un estudio si no se van a tomar acciones. Quieres o no, vamos a convivir los pibranos siempre con el fenómeno del niño. Así es. Esto significa que la responsabilidad no es tanto, digamos, de las autoridades solo, sino también de la misma población. Todos tenemos que estar prevenidos, educarnos para responder a las inclemencias del clima en que en su momento se produzcan. Esto va a ser en forma permanente. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es aquellos elementos que nos permitan que en forma preventiva poder solucionar los problemas, en este caso serían los drenes fluviales. Por ejemplo, deberían estar completamente habilitados, limpios. Y eso también podría ser parte de la educación, porque no es una de las mismas autoridades necesariamente, sino de los mismos pobladores. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Las recomendaciones es que tiene el Consejo Provincial de Pibra en el Colegio de Arquitectos del Perú, un aliado sin ninguna reserva para poder aconsejar, recomendar acciones que se deben tomar en cuenta, porque esto no es solamente de una institución, es de todo pibra. Todos tenemos responsabilidad en una u otra forma. Por supuesto, todos sabemos ya que tenemos un 50% de probabilidad, pero no echemos la suerte, estemos prevenidos y ya sabemos que todos tenemos responsabilidad de que este fenómeno no nos afecte de manera mortal, porque es posible también. Ya lo hemos sufrido en el 98, que esto no se repita. Seguimos con más de este conversatorio en el siguiente bloque. No se muevan.